y quien se hizo también presente al lugar de este accidente aéreo fue precisamente el alcalde capitalino Ricardo Quiñones quien llegó en compañía de bomberos municipales, es Daniel Collín, quien nos tiene el reporte. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en estudios, justamente nos encontramos en la anunciatura que pues registró una serie de daños luego de este impacto, de este accidente aéreo, sin embargo nos encontramos con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones. Alcalde, ¿cómo se evaluó esta situación? Lamentable lo que ocurre, personas que estaban brindando su apoyo humanitario. Hoy más que nunca hay que hacer notar que estamos, todo el país estamos unidos alrededor de esta causa común y es llevar la ayuda humanitaria, es hacer que los víveres lleguen a las personas más necesitadas, hay un puente aéreo, un puente aéreo que ha estado funcionando sin descanso, inclusive con todo lo que este clima ha traído y dentro del puente aéreo hay muchas aeronaves, hay personas que cuentan con aeronaves que las han puesto a disposición de esto, que es esa causa común. Y dentro de ellos pues hoy tuvimos el lamentable accidente en donde pues en una de las zonas de la ciudad, la zona 9, la cuarta calle, pues hemos tenido que atender este evento, muy lamentable, pero especialmente porque se trata de una aeronave que llevaba la ayuda humanitaria, una aeronave conducida y piloteada por un piloto, piloto lo conozco, es un buen piloto y pues lamentablemente se da el accidente, pareciera ser que debido a alguna de las, la situación pues se trató de aterrizar en una de las calles anchas de zona 9, tratando de evitar mayores percances y efectivamente así sucedió, aquí estamos dentro de la anunciatura apostólica y aquí podemos ver parte del fuselaje que quedó en uno de los árboles altos aquí de esta residencia, pero además de eso estamos trabajando para levantar pues todo lo que es los vestigios de la aeronave, levantar el tendido eléctrico, hoy estamos sin electricidad, tomamos la precaución de poder quitar el fluido eléctrico en esta área de la ciudad para poder evitar que sucedan otro tipo de percances y sobre todo pues poder dar evidencia que esto es una causa generosa también porque toda la ayuda que se lleva y que se está llevando en estas aeronaves es el producto de mucha generosidad de muchas personas y hoy pues lamentamos profundamente este accidente y esperamos que ya los técnicos y quienes saben de la evaluación de este tipo de situaciones pues den ya su expertaje, en el caso nuestro pues es velar por la seguridad de la población, del vecindario, hemos hecho, nos hemos hecho presentes para poder atender todo lo que se requiere, garantizarle a los vecinos que van a estar bien y sobre todo que la ciudad pueda seguir funcionando. Importante, alcalde, solo para concluir esta zona, en las próximas horas se podría concluir la limpieza, o bien podría generar parte mañana de alguna auto-optimización por las tareas mismas también del Ministerio Público, de la reparación que hace Empresa Eléctrica, entre otras. Estamos trabajando sin descanso, esto va a estar solucionado hoy en la noche para que mañana, día lunes, pues no hayan ya tropiezos que hagan que el tráfico, el tránsito vehicular, el desplazamiento a pie en el sector se tenga que restringir, para eso estamos acá, para hacer que eso suceda, hay que destacar y quiero decirles que gracias a la pronta respuesta de los bomberos municipales, logramos llevar al piloto a un centro de asistencia, a un hospital para que, pues, ojalá y esperamos que salga bien, pero además de eso, estamos trabajando en todo el sector, como le decía, garantizando que los vecinos puedan recuperar la movilidad, el fluido eléctrico y sobre todo las condiciones que permitan que este, esta área de la ciudad sea funcional. Parece acercar de importante información en torno a este accidente aéreo que se ha registrado acá en un sector de la zona 9, con imágenes de Brian Escobar, compañeros, retornamos a Estudios Centrales.